What, what, yeah, yeah Ten cuidado por donde caminas, inexpugnable What, what, yeah Dime si te diste cuenta que te quieren por debajo Prohibida hasta la cima aunque trabajes a destrajo Consumido y cansado saliendo del trabajo Hipnotizado por banalidades en las horas de relajo Dime cuál es la verdad Entre tanto parche pegado casi no lo pueden notar Ten cuidado en la esquina que te pueden afaltar Te robarán tu dignidad, opinión y libertad Te volverán infeliz y a eso van a atacar Y solo serás feliz si su mierda vas a comprar El poder subliminal va a empoderar a capital De empresas y magnates amantes de su dineral Con bandejas llenas yo no veo guidad Ataude lleno de niños porque no tuvieron pan Lo muestran por la tele yo buscando un shock emocional Así yo se lavará las manos sin decirnos na' ¿A quién van a callar al pueblo gritando? Por su libertad que está manipulando Todos vemos pero no vemos que hace rato Nos apresaron para que otros sigan engordando Ten mucho cuidado que hay globos hambrientos Vestidos de ovejas inventándote cuentos Mientras el pueblo la sufre ellos en sus asientos Ofreciendo agua después de dejarte en el desierto Ten mucho cuidado que hay globos hambrientos Vestidos de ovejas inventándote cuentos Mientras el pueblo la sufre ellos en sus asientos Ofreciendo agua después de dejarte en el desierto Nos cegaron y a quien habló de más callaron Con una mano en cada mano al pueblo segregaron Manipulando los medios que no mantienen informados Supuestamente informados pa' tenertes encaulados Pero nadie se preocupó, nadie lo dudó Por que a estas alturas es mejor quedarse mudo Ellos viven de nosotros y nosotros vivimos Ni uno a trabajar sola sol para tener un mejor futuro Educación o negocio, salud o dinero sucio Pa' llenar la barriga de algún empresario culpo Luego así me culpas y yo a ti te equipo Nos hacen pelear para no ver sus asuntos corruptos Me gustaría que vieras este desastre Pero si no peleas fácilmente te harán parte Dándote la amiga y ellos devorando el postre Hay que recuperar nuestras vidas, cueste lo que cueste Con mucho cuidado que hay globos hambrientos Vestidos de ovejas inventándote cuentos Mientras el pueblo la sufre ellos en sus asientos Ofreciendo agua después de dejarte en el desierto Con mucho cuidado que hay globos hambrientos Vestidos de ovejas inventándote cuentos Mientras el pueblo la sufre ellos en sus asientos Ofreciendo agua después de dejarte en el desierto ¡Socan el beat!